Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de las aventuras de Manuel Borre. El día de hoy, señores, nos encontramos aquí en este hermoso pueblo de lo de Marcos, amigo Manuel. ¿Cómo la ves? Qué bueno que venimos aquí, amigos. Te vas a hacer letrado verde ahí, mire. Ahí dice lo de Marcos, solo que este pueblo se está extendiendo mucho, amigo Borre. Lo de Marcos ya es un pueblo muy pedido. Bueno, bonito pueblo, bonita playa, bonita calle. Y esta es la calle principal, señoras. Esta es la que nos lleva allá a la playa, hermano. Sí, y esta calle se deriva a derecha e izquierda. Como que hubo fiestas, hay banderines allá, mire. Allá está. Hubo una fiesta ononona buena. Lo de Marcos, señores, se encuentra, pues, acá, pasando, pasando, este, Guayabitos, enseguida de Chacala. Y ya de Guayarta para acá, pues, pasándonos a San Francisco, San Pancho, hermano. San Pancho, eh. ¿Y ya entramos al empedrado, ahogado en cemento? Pues, no tan ahogado, amigo, porque se siente que brinca el carro, pero... Ahí está. Las calles de pura tierra ya pasaron a mejor vida, amigo. Pues, sí, es, señores. Búngalos, Padre Nuestro, y hay vacantes. Moles y pipiando en el licho. Delicioso. Una frutería aquí, muy necesario. Por aquí hay que tener el negocio Marcelina de los pollos. Sí. A ver si nos toca verlos. Ha crecido bastante lo de Marcos, ¿no? Sí, este pueblo tiene riesgo de convertirse en un pueblecito gringo, amigos, también. Hay mucho gringo, amigo. En un pueblecito que haya mucha atracción para los norteamericanos, para el turismo extranjero, pues. Sabraba la piedra, amigo, brinca mucho. Sí. Es lo que es diferente, el empedrado a piedra ahogada en cemento, ¿verdad, Borrell? Así es. ¿Tú qué le sabes la diferencia? Aquí le faltó más cemento para ahogarlo. Mira cuántos banderines hay ahí, amigo. Saludos a todos los que siempre nos miran. Muchas gracias por todo el apoyo que nos dan. Sobre todo a los que comentan y los que ponen manita arriba. Manita. Sí, ponen la manita arriba. Mándale estos. Saludos a Sirenita Nayas, su familia, a José Luis Guizar Barrera, a Juan Torres, a Alberto Luis Cañedo, a Helio Pérez, a Lupillo y su familia. Lupillo, pues yo, mano, te defiendo mucho, pero dice Manuel que eres bien mandilón. No, 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 necesita una quibua para andar barriendo el canijo. Ramón Llamas, a Pedro Sandoval, a Francisco Medina, a Ernesto Martínez, a Luis Ortega, a Socorro Ramos, José Urrutia, a Ofelia Márquez y Mandaleno Rosales, al Chilango, a Jorge Arturo Sánchez Guerrero. Que se refufe el flufe de fiña, el fulfero fallado. Desafana las bachas de la repisa. Octavio Castillo, a Lóbulos Montes, a Roberto Robles, a Cleto Alba, a Eric Pesqueda, a Alfredo Castro, saludotes, amigo Alfredo, y a Alma Morales Navarro. Saludos a todos, amigo. Gracias. Muy agradecidos, muy agradecidos, muy agradecidos. Gracias por todos, por todo su apoyo. Te digo que ha crecido bastante, lo de Marcos, amigo, mira. Mira este arco que tienen aquí en la plaza, sin igual. Hicieron bonita plaza la otra vez. Aquí nos paseamos en los juegos, ¿te acuerdas? Eh, y hay unos monos ahí sentados en las bancas de bronce, que ya es una costumbre hacer eso. Chuladas. Bonito pueblo. En Semana Santa se pone a abarrotar, ¿no? Uy, este pueblo ya, ya, duele a Canadá y a Estados Unidos aquí, amigo. Sí, ha crecido mucho, mi pueblito. Mis respetos, también, lleno de turismo. Aquí se viene un amigo mío a vacacionar, se llama Beto. Beto. Beto Gallardo y él es de ahí de la colonia de Ocea, con toda su cuarentena, toda su familia y el amigo. ¿En qué radica lo bonito de este pueblo, amigo? Se está haciendo, se está haciendo urbanizado, pero con orden, amigo. No están las calles chuecas, todas torcidas, no, 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 rectas todas las calles. Rectas. Saludos a Vivi Vallarta, Morillo Blox y a Yadira Delgadillo también. Saludazos. Saludos. Los grandes amigos también. Saludos también a Víctor Vera Ruiz. Víctor Vera Ruiz. A Víctor Hugo Soria, Bucio y a María Lefugio de Senas. Ándale. Hasta Morelia. Vale, saludo. También a mi gran amigo Lalo Lápez, autista, que en unos días más nos va a acompañar por allá en Mascota, Atalpa, La Yerbabuena, a ver si grabamos Exatlán. Exatlán, muchos pobrecitos. El pueblo de José, Cárdenas. Y allá está la entrada a la playa, Manuel. Mira, y está un arco, ¿eh? Acceso a la playa, dice. Está bonito todo esto, amigo. Lo único que hay que andar con mucha precaución, amigo, no caer en los ganchos de las personas. Si te hablan, ¡ey, ey, ey! No hacer caso. Hasta ahí llegó la calle. Vamos a dar vuelta aquí a la izquierda, amigos, porque allá hay que entrar a la playa. Y esta me imagino que es la de la salida, hermano. Si. ¿Puedes darme cuenta, amigo, puras? Mira, ahí se renta esa casonona. Puros, puros cuartos de búngalos. El estilo United States, amigo. Se ve que hay buena inversión y eso me parece fabuloso. Muy bonito. Sí. Aquí se mueve. Hay un billete verde, señores. Miren esa casa amarilla con rojo. Cada cuartito amarillo es un cuarto, ¿ah? Sí, ahí tiene números. Una nomás de chulada. Ahí está acceso a la playa, amigo. ¡Guau! Chulada, señores, lo de Marcos. Está muy larga, hermano. Sí. Las calles. Está grande el pueblo. Nos va a llevar como una hora a recorrerlo, amigo. Ha progresado muchísimo. Este pueblo pertenece... Pues pertenece a Compostela. Allá adelantito ya pertenece a Bahía de Bandeira. Ajá. Mira, aquí hay puro pavimento, amigo. Mira, que a gusto. Vuelo, ¿cómo siente lo diferente? Chulada. Saludos a todos los amigos peregrinos que siempre nos acompañan en enero. Sí. Ojalá las rodillas respondan. Y si no responden, pues... Por allá nos vemos, de todas maneras, ¿ah, amigo? Pues vamos en carro, a ver cómo le hacemos. Yo, Manuel, no creo que... No, ya. Manuel ya se jubiló. De ahí de la plaza... A la Tenochtitlán ya se me angarruñan los pies así. ¿Ah, sí? Sí. Por eso a veces te espero ahí en el 47. Ahí te quedas sentadito. Sí, ya no, porque los dos se me hacen así los pies. Tú creíste que era fácil, ¿no? Con eso... Yo, 14 años... Niñas. Sí, los vi bien allá en Talpa. Sí, la juventud. El 15, ya cuando te enfermaste... Sí. Me tuve que subir a la camioneta para acompañarte. Yo... Ya no hice una o dos jornadas ese en el 15. Y este 16, este era mi año 16... Pues ya no hice varias. Las rodillas y la columna vertebral ya no respondieron. Aquí en Refilió me tronó las rodillas. Sí. Y ahí para el real ya no fue el mismo. Chequen, amigos, ahí está un centro médico Rivera. Rivera, Manuel. Sí, aquí es muy famoso este pueblo y San Pancho. Por los tipos de médicos que había aquí, amigos. Había, no sé, porque no he sabido si ya está todavía. Pero estamos en Nueva Marcos, ¿sabes? Sí. Y allá vienen los médicos. Y allá vienen. Sí. Pero qué pueblo también ordenadito. ¿No te parece, amigos? Sí, esta calle me sorprendió. Vean, amigos, cómo están las calles. Si volteas para la izquierda, calles perfectas. Pues sí. Si volteas a la derecha, calles perfectas. Aquí hay un montón de coches abandonados que nadie los mueve por años. Que no los pelan. Se ven Mustang, Jeeps, de todo tipo de carros. Tiene este carrito de golf. De golf, sí. No, no, no. Es otro rollo, bueno. Es un pueblo mágico y chulado. Muchos hotelitos. Lo único que yo pienso es que este debe ser un pueblo de ateos porque no veo iglesias. ¿Sí? ¿No lo viste? No. Pues yo te lo voy a presentar. A ver. Es un pueblo de ateos. Ya que no se ven iglesias por ningún lado. Comido del día, dice ahí. Ahí está. Cocido. Caldo de pescado. Vamos a darle vuelta aquí a la izquierda, amigo. Sí. Para seguirme. Esta calle se llama Santana. La Santana. Carlos Santana, el que toca, oye cómo va mi ritmo. Bueno, Pablo, o sea, mulanca, taran, taran. Ahí viene un camioneto. Tan, 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 tan. Un camioneta. Un trato directo. Se vende esa finca, Manolino. ¿Cuál? La de ahí, donde está la camioneta parada. Vamos a darle por esta calle otra vez, un pedacito. Un pedacito. Para agarrar las calles laterales. El de, ya viste, esta calle es la Santana también. Ah, esta también es la Santana. Continúa aquí. Eh. Pues ahí dice, eh. Calorón. ¿Qué hacen acá afuera? Adentro del carro no hace tanto. Y todo el de atrás, amigo. Y nos andábamos embroncando nosotros con el vato, viste. Sí. El vato creyó que opinan nosotros. Ni modo, si es esto. Eh, creyó que éramos nosotros. Sí, cuando pasamos, pues le eché una mirada de águila. Para él la seca en un ojo y la otra en un. Esa es la mirada de águila, amigo. Sí. Para él. Intimidadora. Exacto. Que intimide, ¿eh? Yo, pelado. Soy muy macho. Soy tan macho que le di un beso al Lupillo cuando andaba trapeado. Quiero decirte que yo no te pité, fue el de atrás. Ay, qué macho, amigo. Soy tan macho. Yo no, yo no fui. Yo me hicí la culpa al de atrás. Ay, güey. Sin alguna. Ay, qué macho somos, Dios mío. Echaron los botes ahí para que nos pisáramos, man. Sí, está bien. Acá andamos en este barrio. Aquí parece la cancha de fútbol o de béisbol. Tuviste razón, amigo. Mira, es una cancha de fútbol. ¿Es fútbol o es fútbol? Fútbol, amigo. Sí. ¿A quién juega el fútbol? Aquí el béis ni lo conocen, amigo. ¿A poco sí? El fútbol es un juego de muchos machos. De patadas en las espinillas. Ahorita te voy a dar la razón o no. De patadas en la piedra. Amigo, ¿qué es béisbol, amigo? ¿En qué lo ves? Mira, allá está el dogajo. Oye. Allá está la lomita. Ah, qué marido. Y allá está para donde se sube el piche, la lomita. Tómala, chiquito. Me acaban de ganar, amigos. De modo, amigo. De modo. Acabo de perder 100 dólares, amigos. 100 dólares. 100 dólares. Bueno, pues estaba grande. Mira, aquí está una escuelita. Ahí está. Parece escuela telesecundaria, mira. Aquí. Telesecundaria Luis Echeverría Álvarez. Lo de Marcos. Ahí están los talones. A que vengas a visitar su pueblo. Una americana. Sí, ¿quieres saber? ¿Se queda vivir aquí, amigo? Sí, ¿por qué? Porque han de pagar muy pocos impuestos, amigo. Aparte. Sí. Son jubilados. Sí, son jubilados también. Mira, qué chido aquí. Mencionados allá. En Canadá, en Estados Unidos. Y aquí le sale bien barato. Sí, aquí hay. Y luego también hay prestanombres, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo se edificiona de ser dueño de un prestanombre? Es correcto. Y se llama Quinta Santa Mónica. Para que vean que hay un telazasasasos aquí, amigos. Casi como en Europa, ¿eh? Vean. ¿Y quién es el dueño de esta finca? Ahí dice, Manuel Márquez. Ahí dice, Manuel Márquez, el dueño de aquí. Le voy a rentar un ten house a Sirenita. Ah, Santana es un candidato. En 50 pesos al mes. Ahí está un candidato. Ahí está, es un candidato. No es la calle. Y nos las ponen como palmetas. ¡Ey, Jesus Christ! Yo si viviera en la calle, sería en esta, amigo. ¿Por esta? Sí, aquí, en esta calle. Ninguna otra en esta calle. Cuando sopla más aire. Vamos a bajar por aquí. Y aquí en la calle. Ahí dice, mira. Calle Naranjo. Naranjo. Número uno. Ah, dale. Y aquí en la esquina estaba rota. Es palomera. Para que vean, todo tendría yo a la mano aquí. A ver, Marcelina. Repórtate. A ver si vivimos con tu casa o no. A ver si pasamos. Ojalá. Ojalá para ver qué tan ricos están los pollos, Manuel. Ay, pones en los comentarios. Donde están los dos árboles de yaca. Llenos de yacas. Ahí es. Ahí es, güey. Sí. Pero se va a ver porque está afuera el negocio de pollos. Vamos a pasar otra vez aquí. Ahí está. Para darle la callecita que viene. Va para arriba, Manuel. Centro médico Riviera. Riviera Nayarita, no Riviera Mayarabra. Así es. Mira, esto es doble. Ahí está la flecha. Doble sentido. Ahí va el del agua. Guarra. Guarra. Y como estas son callecitas cortitas. Ahí tenemos que estar abandonados. Ahí está. Son calles cortitas que unen otra calle larga ahora. Uh-huh. De las calles que van a la playa. Esta es la unión. Y a todo lo largo vista, con un dron o con un helicóptero, se ve como una escalera. Esto es para allá. Carnicería. Venitura. Mmm. No, sí, le tazas. Vamos a darle aquí. Sí. Por aquí. Y aquí está una farmacia y perfumería. Milagro. Sí. Seguimos por esta calle. Y no veo el nombre, pero por aquí vamos, amigo Manuel. Aquí está este rinconcito bohemio. Esperemos si haya mucha, mucha calle, amigo. Aquí vamos a dar vuelta a la izquierda, eh. Ah, bien. Para continuar hacia la playa. Sí, mira. Mira. Qué chulada. De muchacha chula. Sin querer vimos con la zona hotelera, amigo. Mira. Mira nomás. Cómo hay fincas aquí grandes, ¿verdad? Sí. Enormes y bonitas, eh. Yo si fuera el dueño de este terreno, hiciera un hotel. ¿Aquí? Sí. Ahí está grande para un hotel. O lo vendiera, eh. Le quedaba nomás con un pedazo. Es como los que se sacan, amigo. La lotería de los ocho carros nuevecitos del año y nada más. Quieren un coche y todo el demás dinero, eh. Sí. Y no quieren carros. Mira esa ahí de al frente, amigos. Véanla, esa casa, ¿para qué les gusta? Mira, hace rato. Agarramos para allá. Pues aquí le vamos a dar vuelta a la izquierda a la plaza, señora. Cruz amarilla. Está bonita la plaza también. No me suena, hermano. ¿No te suena la plaza? Que la hayamos grabado, no. No, sí, ya me acordé. ¿Aquí hiciste ejercicio, no? No, bueno, en San Pancho. ¿Ese es un bocho o qué? Sí, mira. Combatido en magartos. ¿Esta es la iglesia? Uno hay, amigo. Ahí está la iglesia. Está en futuro. Aquí está un preescolar. Saludos a la maestra. De allá de... Pues de allá de... Rosa Blanca, no, ¿verdad? Esposa de David. Ah. Mira, amigo. Está creciendo para acá. Lo de Marcos. Para acá se vino, amigos, mira. Casitas de Teca, mira. Muy antigua la Teca. Con madera abajo, mira. Sí, chulada, mira. Mira. Ladrillo y la Teca. Eso es moderno. Sí. Van a ver un video diferente, amigos. No van a ver el mismo video. Quien diga que es el mismo, está equivocado. Muy equivocado. Compárenos y... ¿Cuándo me suena aquí? Ni a mí. Esto es nuevo para mí. Y esta casa con esas... Concienzas, columnas. Sonotubo. Sí. Arriba te puedes quedar, hermano. Sí. Con una marca de tubo a tubo. Sí, de tubo a tubo. Y órale. Chulada. Quiero que sepas que ando... Yo no sé dónde ando, pero ahí viene un coche, un carrazo. Pero ando, ¿sabes, hermano? Pero ando. Mírese tapango de madera, ¿para qué lo harían, borre? Dame una idea. Tapango de madera. A ver, ese tapango de madera... Curioso. Van a hacer ahí algo, amigo. Qué raro. Como un restaurancito. Un botanero. Se ve. Se siente. El subsen está presente. Se ve. Estamos en las orillas de lo de mar, ¿cómo no? En lo de mar. Esta es la orilla ya, amigos. Acá ya están los terrenos bardeados. Digo, cercados. Un tronco. Ay, Dios. Un tronco. Pero había zanja ahí, ¿no? No. No, los chiquillos son felices. No, no, no. Aquí tienen de todo. ¿Cómo se dan la vuelta aquí, hermano? Tienen este... Ir a esta casa, borre, amigos. Sí. Recién terminadita, hermano. Está con todo, amigo. No, no, no. Aquí todo es bonito. No, 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 señores, Mar. La verdad, amigos, si el Lalo hubiera venido, se hubiera maravillado aquí. Fácil. Mira, esta casa amarilla me gusta para regalársela a Ofelia Márquez, amigo borre. ¿Ofelia Márquez? Esta casa chulada. Caray. Llegamos otra vez. Ya no, llegamos para onda otra vez. Sí. Vamos a tener que dar vuelta a la izquierda, boludo. Sí. Vamos a ver qué vemos en esta calle, amigo. A la derecha. A ver qué secreto nos guardan. Por principio de cuenta veo que la gente se salió de fuera para hacer sus servicios ahí de recomedor o lavandería o algo así. Qué chulada, qué chulada. Así es. Aquí lo único que yo te puedo decir es que el pueblo ahorita está allá en la playa. La gente que vive aquí, nomás utiliza las casas para dormir automáticamente. Y se van a trabajar todo el día allá. De meseros, de cocineros, de todo, ¿ah? Sí. O se van a otras playas. A Vallarta, inclusive. O aquí a Punta de Mita o a... En bolsería. En bolsería. Hay mucho hotel ahí en bolsería. Y aquí ya no hay ni empedrado. Es pura tierra aplanada. Y en grita, aquí sonada. Se mueve mucho, amigo. Sí. Pero bueno, tenemos que sacarle todo esto, amigo. Yo ni sabía que iba a andar por aquí, amigo, Jorge. No, me hubiera sabido un ninazo. Esta es una quinta, ¿ah? Sí. Quinta, nena. Mira, sí me gustaría tener una finca, a mí. ¿Cómo cuál? Con unas palmeras. Ah, como esas de enfrente. Borre se está refiriendo, amigos, a esa casa blanca al frente. Están esas tres palmeronas. Con esa casa blanca. Y tener ahí, a tener un bocho de cuando él estaba en la prepa allá adentro. Ahí es donde vive. Yo, 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 va a venir, hermano. Sí. Así es, hermano. Así es. Además, te hace mucho calor, pues, es lo malo de aquí. Sí. Solamente. Y no podemos estar nomás metidos en su casa. Qué chiste. Para ese lado, a lo mejor me voy a Guadalajara, ¿no? Sí. El chiste, con el color, con el calor, salir con un sombrerón de hombro a hombro. Te compras una cuatrimoto, un carrito de bol. Sí, así. Y te vas a la playa. Y con aquellos aparatitos que están abajo, ¿verdad? Un aire acondicionado. Y abole algo pingón. Y qué hundo, dar vuelta. A ver, ¿por dónde nos lleva esta casa? ¿Ira esta quinta? Sí. Ahí vive. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El mexican presidente Andrés Manuel López Obrador. Chula, señores. No conocían lo de Marcos, pues aquí se los presentamos. Oh, estos están construyendo nuevo, amigos. Ahí está. Acá está el futuro del pueblo de lo de Marcos. Pues no va a quedar otra menor más que ir a la playa. Sí. Ya recorrimos un buen tramo de aquí, de este hermoso pueblo. Y vamos para allá, amigo. Ya tenemos como 40 minutos recorriéndolo, amigo. Es correcto. Pero me voy lleno de vistas de las calles, de las casas. Nomás que fresco. Aquí ya empieza a haber mangos maduros, amigo. De los nuevos proyectos, ¿eh, amigo? De los nuevos proyectos, como ahí enfrente, mira. ¿Y qué crees? Que está tapado. Oye, se va a tener que dar vuelta a la derecha. Sí. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Para dar a la calle central, mira. No manches, mira. Muy bonito está lo de Marcos, señores. Sobre todo estos árboles que dan vida. Con esa sombra, oxígeno. Sí, amigos. ¿Cuántos suscriptores no pasaron por la carretera y veían el letrero que dice San Marcos? Pero ni conocían aquí adentro, amigos. Mira un brinco. ¿Lo Marcos o lo de Marcos? Lo de Marcos, ¿eh? No conocían lo de Marcos, que pasan como bólido por aquí. Como 80 por hora y no se... No bajan. En un futuro estas calles van a estar empedraditas. Van a estar bien chingonas. De ni se acuerdan, amigos. Ya vimos que la gente aquí sabe cómo pedir y cómo le realizan los trabajos. Muchas calles empedraditas, ahogadas en cemento, otras con cemento hidráulico. Bueno, del mangar se llama esta calle, la calle del mangar, ¿no? Y allá estaba la otra. Creo que era la cedro. La cedro. Se murió mi amigo bronco, se fue de la más allá, y se mi caballo más ha venido bronco. Y era esa la calle que yo estaba queriendo agarrar. Ahí está. La que vamos a donde topa aquí. Muy extento es el pueblo hacia este lado de que anduvimos. Fuera del centro histórico, pero acá está enorme, amigo. Así es, señores. Muy cambiado. Ya esto es nuevo. Aquí hay mucho todavía que construir. Sí. Pero como que algunos no les da por construir, hermano. En las entradas de dinero aquí son temporadas vacacionales y en Semana Santa, amigo joven. Así es. Vamos a tratar de seguirle derecho o darle vuelta aquí, amigo. No. No. Porque todo esto ya lo recorrimos. Por aquí. Por aquí entramos. Por acá, mira. Por este lado, vamos a que vean esta parte. Y hacen sus topes de pura tierra. De pura tierra comprimida. Tiene lo que provoca en la palapa. Pura sombra, Manuel. Hola, chaval. Qué chulada. Y es muy fresca, según dicen. Allá se ve un puente. A ver qué señal nos da ese puente, hermano. Sí. No, pues aquí está un mecánico. De hecho, mecánica ahí a los carros. Sí, no. Es un puentecito. Como que ahí pasa el agua en Negras, ¿o qué, amigo? Pues pasa el agua pluvial. Que se llena de agua todo esto. Y por ahí cruza para que se vaya al mar. El agua de lluvia. Pero esto es una calle asfaltada, mira. Sí. Y mira, esto no te lo sabías, ¿eh? No. Mira, cómo sale para acá. Tómala, chiquito, mira. Mi changarrito se llama. La ropa americana, mira. Mi changarrito. Pura ropa de United States. Así es, amigo. Miren, amigos. Esto de aquí, de lo de Marcos. Es la zona turística. Es donde se vienen en Semana Santa, Manuel. Todos aquí. Así es, amigo. Porque aquí está lleno de hoteles a orilla de la playa. Accesos a la playa. Hay que ver dónde están. Esto no lo conocía yo. Aquí está un... No. Propiedad privada. Muy bien. Sí. Está bien. No me meto. Si no te metes conmigo, no me meto contigo. Sí. Punto. Respeta mi coche y yo respeto el tuyo. Sí. Mira, las florecitas que están ahí. Japonesas, Borra. Japonesas, ¿verdad? Sí. Chulada. Mira, otros estanques con más flores de esas. Entonces, todo esto es de japonés. Loto. Ya me acordé. Se llama loto, Borra. Loto. Flor de loto. Flor de loto. Japones. A ver cómo le va al canelo, ¿no? No, no, pues. Le van a poner una zurra. Pero fea, porque ese canijo... Si no, Munguía se la va a poner Oscar de la Hoya. Munguía es muy rápido. Y trae un ladrillo en cada mano. ¿Es lujo? Sí. Aquí está esta mojadita, será para la playa. Son las residenciales, amigo. Sí. Pero hay negocios abajo. Sí, se ve. Ahorita vamos a ver hasta dónde llegamos. Y le damos para allá, ¿te parece? Sí, aquí ya vamos en el 1940, amigo. Sí. De esta calle. Tú ya habías venido por aquí. Imagínate lo larga que es. ¿A dónde va a dar esta carretera, amigo? ¿A la playa? Uh, a la playa directamente, amigo. Órale. Míralas. Aquí puros terrenos ya bardeados. Como decían, no te metas con mi terreno. Entonces, me regreso, amigo. Sí. No, no tiene caso seguir. No. Muy bien. Hay que ver a la experiencia, amigo. Vamos a ver acá, amigo Manuel. Sí. Veamos. ¿Qué hay por acá? Veamos. Le llamó la atención hace rato esta entrada. Y pues aquí vamos, miren, amigos. Aquí también hay mucho que ver, Manuel. Sí, es casi. Qué chulada. Te cuento que es propiedad privada, amigo. Camino a las minitas, dice. La parota tomatina. Me voy a regresar. Sí. Nos metimos a una propiedad privada. De modo, amigo. Así es. Vamos para atrás, señores. Aquí. Sí. Ah, ya caigo. Es un hotel, ¿no? Déjame decirle, amigos, que aquí estamos en un lugar que se llama Traylor Park. Así las personas que traigan sus campers, aquí tienen electricidad, acceso al agua, a los baños, acceso de todo. Es un Traylor Park, amigo. Sí. Quien traiga una casita rodante, aquí, aquí le dan todos los servicios con una renta, amigo. Así es. Yo pienso que si el borre hubiera durado más años trabajando allá en Estados Unidos, estoy seguro que se hubiera comprado un camper de eso. Qué bueno que comentas eso, amigo, porque te quiero comentar a toda la raza que vive en Estados Unidos. Dale de allá. Dale. Que yo viví en Estados Unidos, amigos. Y yo ayudaba a la gente que de verdad los necesitamos. Yo, amigo. Hay gente de verdad que aquí en México se dedica nomás a chingar a la gente. No saben cómo viven, pero no saben cómo viven vivir en Estados Unidos, pues no es fácil. Yo en lo personal, yo ayudaba a los amigos que convivieron conmigo desde niños. Pero nada más a los que ahorita actualmente, porque unos ya no están con nosotros, pero los que en ese tiempo que yo estuve padecían alguna enfermedad, yo los ayudé. Y cuando estuve yo aquí, ya que ya me vine de allá, también nos ayudaba aquí. Yo tuve un amigo que tenía problemas de... lo idealizaban. Ah, lo idealizaban. Y a ese amigo, de verdad que le echamos muchas ganas, desgraciadamente, pues se nos fue. Pero a ese sí lo ayudaba. Ayudaba también a otras personas que yo estimaba bastante. ¡Qué chulada! Ya señoras grandes, señores grandes, que no tenían para sobrevivir. Que yo sabía que le echábamos muchas ganas, pero les pagaban una miseria. Y no los ayudaba seguidos, los ayudaba de vez en cuando. Entonces, amigos, yo les recomiendo eso. A los vividores, nada. A los que de verdad lo necesitan. Que los ayuden. Que los ayuden de eso, sí. Porque el otro día me decían un amigo de Estados Unidos, te voy a mandar una lana para que se la lleves a fulano. ¿Ya? Sí. Que ahorita está enfermo. Sí, de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Y es tu dinero, está bien. Sí. Eso te bendice y te va muy bien. Pero ayudarle a un canijo que no trabaja, que nomás se la lleva emborrachando. Ah, no. Pues yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Pero cada quien. Eso no se merece en el apoyo, señores. No está bien. Así es. Y ahora, amigos, pues aquí, por aquí ya andamos en otro lado. Ya vamos a ver la playa de lo de Marcos. Un poquito vamos a ver por dónde entramos, porque esto es contra. Sí. Aquí en lo de Marcos he visto muchas casitas que se rentan, amigo. Sí. Para la gente que viene a vacacionar, pues renta una casita. Aquí he visto varias. Y baratas. Y baratas. Y baratas. No, yo me fui con la finta a Estados Unidos hace muchísimos años, que me decían que allá se barrían los dólares. Que salías con tu escoba y una bolsa negra y a barrer dólares. No, cuando me fui a Estados Unidos, me compré lo primero unas bolsas negras, tres bolsas negras y una escoba, amigo. No alcanzaste nada. Y ya me salí a barrer ni un billetito mía allá, amigo. Gracias, amigo. Nada. Ahí está, señores. Ya grabamos el pueblo. Espero les guste. Si les gustó, manita arriba. Ahorita vamos a seguir con la playa. Amigo Manuel, ¿qué te pareció el pueblo? Me pareció muy bonito, amigo. Muy limpio. Está muy bien urbanizado. Muy preciosas las calles. Así es de que comenten, amigos. Denme like. Suscríbanse, amigos. Ayúdenos a suscribir a más gente y activen las campanitas. Y cuando lleguen a casa ya se la saben, amigos. Apaguen los datos, pongan el Wi-Fi y a ver videos toda la noche como locos dejando correr los comerciales. Hasta la próxima, amigos. Hasta la vista. Y cuídense mucho.